Si tú supieras lo que por ti yo siento Comprenderías por qué lloran los hombres Entenderías de una vez para siempre Que por quererte será que me muero Te darías cuenta que solo en ti pienso Recapacita a ver si lo entiendes Te darías cuenta que solo en ti pienso Recapacita a ver si lo entiendes Sé que tratas de ignorarme cuando paso junto a ti Esquivando mi mirada Dime por qué eres así Te ruego que no lo hagas Porque me partes el alma Con duelete de mí Porque me partes el alma Con duelete de mí Se me agiganta un dolor Pienso que todo es en tu amor Que ya no tengo en tu amor Que ya no tengo en tu amor Hey Silvia Juliana y Silvia Juliana Ibáñez En Hongaña ¡Adiós! 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 Para Lina Parley Consultaré a un defensor de nuestras leyes, especialista en normas del amor Va a preguntarle a ver si es que se puede, con un decreto conquistarte yo Y si la ley no me lo confiere, será difícil esta situación Y si la ley no me lo confiere, será difícil esta situación Y no voy a desmayar en mi intención de conquistarte, hasta lograr mi objetivo Vivir dichoso contigo, en un mundo diferente Y ser feliz para siempre, muy lleno de regocijo Y ser feliz para siempre, muy lleno de regocijo Yo tengo perseverancia, rechazo la cobardía Yo sé que no serás mía, nunca pierdo la esperanza Lina María Fiel y Sandra Ramírez Rodríguez ¡Adiós!